¿Qué tal amigos de YouTube? Estamos acá con más Minecraft, estamos en el episodio número 13 de la serie Simplemente Minecraft ¿Qué ando haciendo por aquí gente? Ando recolectando Enderpearl ¿Por qué queremos ir al Enderpearl? Y ando dándole a los Enderman, a los Pro Joderlas, les dije joderlas, a ver Pegan duro, pegan, pegan durísimo gente Si no ando y a la protección, oh Si no ando y a la protección, uno No los Escuchan, escuchan un Creeper A ver, voy por él, voy por él gente, voy por él ¿Qué te me hiciste? Llevo 6, llevo 6 Facilito, aquí, en este video No sé por qué se encuentran bastante Oh, oh, ok, ok Ok Lo ven, te quieren agarrar de sorpresa He matado también unas, este, ¿cómo se llaman estas? Nuevas que ahora exponen Ahí está, medio, otra, medio, otra, tenemos siete, tenemos siete Eh, eh, ¿y el otro más? ¿Qué se me hizo? Le he dado también a estas A las Wichs estas Tenga, ahí está Tenga Y tenga A ver No, que no te envenen en creer Y, vas a morir o que Venga Uff Necesito mejorar este arco, realmente que sí Necesito mejorarlo porque No pega absolutamente nada Y sigo buscando a Enderman Vamos a ir buscando a Enderman Porque quiero ir a Len No para terminar la serie, no, no, no Sino porque, eh, eh, quiero trabajar con la granja de experiencia de Enderman Que hay muchísimos tutoriales acerca de eso Y te da mucha experiencia Así de que quiero caerle a eso Por eso ando buscando Enderper Para, eh, no, 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 no Ando buscando Enderper para Para ir buscar el End, ¿no? Y no he ido al Nether, necesito ir al Nether Para buscar, eh, para buscar Blazer Necesito Blazer Es que no, no, ya no siguen saliendo En aquella provincia en el pantano salen también Así que voy a, voy a ver si va al pantano Esto no carga también esto A ver, cargan en el Algún Enderman De, de lejos que se ven Casi nunca, eh, eh, ponean aquí tan cerca De uno, sino que de repente aparecen por ahí Entonces uno tiene que Irlo Aquí han estado, han estado exponiendo Realmente de que por aquí he estado matando Pero necesito un poquito más, más, más No sé cuántas son, no sé cuántas Creo que son doce o no sé cuántas Tengo que investigar cuántas son realmente Pero allá, oh, ok, veo a alguien Veo algo, ah, ya veo uno, veo uno Lo ven, lo ven Vamos a dar un golpe, correcto Ok Vamos a dar otro, ahí está No, 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 le damos un golpe, otro Tiene para acá No, ¿qué te me hiciste? A ver Ok, ok, no, tío No, 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 oh, sí, no, tío, no, tío Tenemos 8, tenemos 8 No, no, creeper Tenemos 8, gente, tenemos 8 Venga No, no, uf Tenga Tenga y, oh, tenga Este espada está bastante yo por el knockback que tiene Porque los enderman los empuja mucho Vean Entonces me ayuda muchísimo A ver, a ver Hola, creeper Voy a apretar F3+, F3+, S Para que cargue esta cosa Ahí se me quedó la guiada un poquito, gente Para esperar a que cargue esto Oh, oh, me apretó un creeper No, 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 ¿cómo me crees que era? Ahí veo otro, veo otro enderman Lo ven, lo ven Lo ven, lo ven Yo lo vi ahí, pero no Voy a recuperar Voy a recuperar Trato de recuperar corazones Pero ahí se ve otro enderman Voy por el, gente Voy por el Aquí está, aquí está, aquí está No, 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 no Recupera corazones Necesito recuperar corazones Sé de qué Mete un montón Pero ellos también meten un montón A ver, a ver, a ver ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, enderman? Ok Lo escucho, lo escucho Ah, un mini, un mini No, 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 no ¿Qué se me hizo el enderman? A ver No lo veo, no lo veo, no lo veo Oh Ok Si me pego un enderman Ahorita me revienta Ok, ok, lo escuché, lo escuché Aquí está, aquí está Viene por mí, viene por mí No, no, no Ok, ok No lo dejemos Ahí está, ahí está ¿La dropió o no la dropió? Uf, no la dropió Como ando, como ando de flechas También tengo que ir agarrando Ay, aquí está, aquí está, aquí está 9, 9, 9, 9 Tenemos nave Muy bien Debería de haberme hecho Buscar como encantarme Una espada Para que no dropee No sé cómo se llama Ese tipo de espada Que hace de que De que te dropee Acuérdense que lo tengo en hard Por eso que tal vez Miran Miran muchos, muchos animales Porque lo tenemos en hard Pero así trabajamos nosotros En hard Ya saben Otro enderman Por favor Por favor Otro enderman Otro enderman Por aquí No veo nada A lo lejos Espera que amanezca Que ya pronto amanece De pronto se hace día Y bueno Ahora vamos a regresar a esta zona Oh no, no, no Es que le tocó De oro, gente De oro, gente No sea bárbaro Aquí me estuvieron apareciendo Muchos, muchos enderman He encontrado varios Digamos nueve Lo iba a hacer fuera de cámara Pero yo no quiero que Mi gente también se Se pierda la acción No, 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 no No puedo correr No puedo correr No puedo correr No, no, no Sabía que iba a reventar Ok, ya se di allá Y esto Pues se acabó Se acabó, gente Vamos a la casa Bueno, voy a mostrarle Algunas cositas Bueno, no unas cositas Bueno No he avanzado mucho No he avanzado mucho Hay un enderman Hay un enderman Hay un enderman Voy por él 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 A ver Ok, ok, ok Viene por mí Oh Me metió un guantazo Ok 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 La dropeó La dropeó La dropeó La dropeó Tengo nueve Tengo nueve Uff La dropeó No No, no, no No la dropeó No la dropeó, gente Lástima Bueno Vamos a regresar a casa Y Ya tengo Mejorada la Vamos a darle a este A ver, hola Ya tengo mejorada La granja de pollos Sí Sí, ya la mejoré Ya la mejoré Yo sé que los comenté Me dijo No, creo que aquí Que por allá Que no Que no me gusta Que sí, que guay Que Entonces ya La tengo mejorada La La granja Ok Voy a ver si Estos Ahorita pasé Como Ven acá Ando esto Porque Siempre que Bajo De la casa Pasó Este Pasándole De comer A estas Ovejas Bueno Bueno Las Ok Voy a matar Aquí unas cuantas Para que me de cuero O debería Bueno Voy a dejar Las chiquitas Esa Voy a dejar Poquita Ya No creo Que vaya A ocupar Muchas Así que Vamos a matar Estas Esta otra Y esta también Y vamos a dar Unas 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 Dos chiquitas Y ya está Ok Y ahí que se queden Esa chiquita Bien ¿Por qué ando de asesino Gente? Porque A ver Les muestro Ya les muestro Vamos a subir Voy a dejar Esto por aquí Comemos Comemos Ahí está Y vamos ¿Por qué ando de asesino Gente? Porque Porque hoy Necesito mucho cuero ¿Para qué? ¿Para qué necesitamos cuero? Bueno Vamos a dejar Todo Esto no Ni los pali croquen Bueno Ni la madera Clásico Vamos a dejar Todo esto aquí Acuérdense Que tenemos Acá nuestro Super Pro Ahí Voy a mostrarle Lo que es Esto La granja ya termina Ah La gente Pero Podemos dejar También Vamos a la Entra por aquí Ahí están Y vamos a mostrarle Ok Esta chita Por aquí Y mostrarle Cómo está Bueno Esto debería Sembrarlo También Solo trigo Porque Tengo ahorita Solamente Sembrado trigo Porque Tengo mucha A ver Hay mucha Patata Y como estaba Dándole comer A las vacas El tigo Lo que se me está Gastando Y las patatas Pues sí Y las zanahorias Pues ahí están Entonces gente A ver Esto va aquí A ver Si nos da No damos Ningún fruto Todavía gente Pero vean Si se fijan Bueno Ya dejé un montón De huevos Porque Hay un montón De De Cómo se llaman Estos De De pollos Que andan por ahí Y pues esto Ha estado A los Pro Ok Bueno No cae Ni un huevo Por ahí Pero han estado Cayendo Como pueden ver Solo falta que crezcan Estos Los cocines Y pum Vengan a caer aquí Ok No he pasado mucho tiempo Esto automáticamente Lo está haciendo Aquí o si no Yo le puse Un botón por aquí Y otro por acá Vean Allá es de dos Como pueden ver Es de dos Los hoppers Están así Tengo lava aquí El dispenser Por acá Bueno Eso está facilito Lo que es el hopper Por aquí El chest Y acá Tenemos Pues la lava Y aquí Por aquí Por aquí Aquí un slap Y otro Por aquí Aquí no hay slap En el centro Ok Para que cuando ellos crezcan Pues ya Ok Así que vamos a esperar Vean Él automáticamente está haciendo eso Pero si uno quiere hacer el proceso Uno le da aquí Ok Pero como no hay este huevo Entonces no Yo ya Todos los huevos que han caído Yo lo he estado haciendo Para que se hagan pollos Y ya Eso empieza a caer A lo pro Bien Te lo tenía que mostrar eso Pero hoy 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 ¿Qué vamos a hacer hoy? A ver Vamos a bajar A la A la gran super pro Porque En parte Gente En parte Estoy No sé si arrepentido A ver No diría si arrepentido En sí Pero De alguna medida De alguna manera Por lo que acabo de aprender De hacer Lo que vamos a hacer hoy Gente No es que me arrepienta De tener todo esto Pero Con lo que vamos a hacer hoy Podemos minimizar Todo esto Solo tener Un chest Un chest Y vamos a tener Un montón de cosas Con un chest Por decir Acá digamos No a ver Les muestro aquí La tierra Por decir Aquí en la tierra Ya se llenó Entonces necesitaría Este otro chest Mientras que El mecanismo Que vamos a tratar De hacer hoy Que les voy a mostrar Como se hace Vamos a necesitar Solamente un chest Con un chest Y automáticamente Pues se va a estar Guardando las cosas En otro chest Y si queremos sacarlas Pues por ese mismo chest No por otro chest Que va a estar arriba Pero vamos a tener Alzado Un montón de chest Atrás A los cuales El de arriba va a ser Para que nosotros Metamos cosas Y el de abajo Para sacar Ok Ok Vamos a tratar De mostrarle Como es el funcionamiento Ok Voy a tratar De hacerlo hoy Ok Que vamos a necesitar Iron No hay dominar Como pueden ver Tengo esto Solo lo que trajimos Lo que quemé Es pasada que lo quemé aquí Y solamente No tengo nada más quemando Bueno los pollos Que estoy cocinando Voy a meter la mitad De pollos por acá Dar 18 Y eso Manzanas Manzanas tenemos por ahí Vamos a necesitar Acá Cosas de resto Vamos a necesitar Dos hoppers Un dispenser Facilito ¿Qué más? No El resto no Uno de estos manes Gente Uno 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 Iron Bueno Iron si vamos a ocupar Para hacer Y chest Madera Así que vamos Voy a sacar un poquito Madera de aquí Y vamos a ocupar Lo que son Estos manes Estos manes Creo que si nosotros Hacemos Chess ¿No? Un chest Y lo ponemos aquí Pues nos da este ¿Ok? Minecraft En los minecraft Se van a estar acumulando Las cosas que vamos a ocupar Ya Ya les muestro Ya les muestro Van a ver Van a ver Cómo funciona esta cosa Facilito Epic Green Grimaldín Ok Sacamos todo esto Hacemos Otro más Ahí está Y ponemos aquí Tenemos aquí la pareja Ya tenemos Esto sería un chest grande Ah Verdad Bueno Vamos a hacernos Otros Dos más No sé si se pone esto aquí Directamente ¿Te lo da? No, no Te lo da Clásico Hay que ponerlos acá Y ponerlos acá Ahí está Tenemos otro minecraft Con un chest ¿No? Si ponemos otro Aquí Y otro por acá Ya tenemos ese Tenemos esto ya Ok Aquí tendríamos Para tener almacenado Doble Ok Doble Pero podemos hacerlo Esto Esto Entre mayor cantidad Tengamos Mejores Porque vamos a poder Tener más Chest Ok Ya verán Ya verán Bueno Vamos a trabajar Con estos cuatro Por mientras Más adelante Cuando tengamos más Iron Que pueda recoletar más Vamos a trabajar Con más Ok Necesitamos solamente eso Y esto Nada más Ah Otro más Si, 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 si Otro más Si necesito otro más Otro más El que va a estar arriba Si Este si se va a ocupar Ahí está Excelente Ok Estos son los materiales Que necesitamos Dos chests No, cuatro chests Dos hoppers Esto El dispenser Y nada más Y nada más Nada más Bueno Piedra Piedra Y esto Únicamente Gente Este Esto es opcional Los minecarts Los minecarts Ustedes pueden tener Cantidades Las cantidades que ustedes deseen Pueden tener Entre mayor cantidad tengan Mayor Mayor espacio Van a tener Ok O más items Van a poder tener acumulado Bien Ahora ¿Cómo va esto? Bueno Primeramente Vamos a ponerlos Los chests Ponemos Un chest aquí Otro por aquí Ahora Bueno Voy a quitar esto Quitar esto 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 El dispenser no Dispenser no vamos a ocupar Clásico Dispenser no se va a ocupar Gente Clásico Dispenser no se va a ocupar Digo No sé por qué Es un dispenser Este Eso Y Esto El minecart Y ya Ok Ponemos Esto Esto es solo una prueba Esto no va a quedar aquí Esto no va a quedar Aquí Esto solo lo estoy haciendo Para que Ustedes más o menos Vean cómo va Si no ponemos Piedra por aquí ¿Qué más? Piedra ahí Y ponemos A ver Piedra por aquí Piedra por acá Ponemos el otro hopper Viendo hacia aquí O sea Este hopper Que le va a meter aquí Y este va a meter Algo que vamos a poner aquí Que va a ser el minecart Tenemos Ahora ponemos Un real aquí Bueno Esto ya se Lo que tiró Lo otro aquí Lógico Ahora ponemos Un real aquí Ahí No Lo quiero poner En la otra dirección En la otra dirección Oh se va Siempre se va Bueno No importa la dirección Creo yo Creo que no Debería de De importar la dirección Lo que voy a tratar de hacer Voy a agarrar Otro real Agarrar otro real Para que Agarre la dirección Que quiero Que tome Vamos a poner Esto aquí A ver Quito Esto de aquí Y voy a poner Otro real Por aquí Ok Ahora si voy a quitar Este real Ya Solamente para que tome La dirección Que necesito Que tome Y ya está Bien Ahora aquí Vamos a poner Un minecart Aquí encima Así Facilito Ahí está Ahora ponemos Un chest aquí Y el otro chest Por aquí Ok En teoría Ya aquí Hay un sistema De almacenaje Que pasa así Gente Esto es fácil Nosotros metemos Un item aquí Lo saca por el hopper Ok Lo saca por el hopper Lo mete en el minecart Aquí tiene el chest El chest lo tira Hacia aquí abajo Y viene para aquí Ok Y dirán Para que quiero Yo estar Estar este Solo metiendo Lo item aquí Y que me lo saque aquí ¿Por qué gente? ¿Por qué? Porque si nosotros Ahora Con esta cantidad De minecart Que tenemos aquí Que serían cuatro Serían Serían Dos chest grandes Dos de los chest grandes ¿No? Nosotros hacemos esto Que van a ver aquí Que voy a hacer ahorita Espera No, que voy a hacer ahorita A ver Que me dé por aquí A ver Por ahí 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 Ven esa lineacita Ven esa lineacita Gente Porque aquí Es esto Vengan la lineacita Que voy a poner ahí A ver Allí Allí Esa lineacita Si damos clic derecho A ver Con shift No A ver con shift Ahí Como pueden ver Se me desapareció El minecart Eso quiere decir De que aquí ya hay Hay dos Dos chest Ok Aquí hay dos chest En teoría Ahora Ahora Si ponemos Otro más A ver Allí Hop Ja Y si ven Aquí se puso algo Porque eso quiere decir Que hay otro chest Allí tenemos Tres chest Ahí puestos Ahora si ponemos otro A ver Que me dé el chance Allí Bam Hay otro chest Ya tenemos ahorita Cuatro chest Puestos Y esto sería el quinto Ahí Ahí Entonces gente Si ustedes ponen Si nosotros ponemos Pues yo Ustedes Como ustedes desean Ponen esto Bueno Aquí Ahora Suponiendo de que Esto sea una pared Podríamos poner Aquí una pared Vamos a poner Aquí una pared Esto puede ser una pared Después esto Lo voy a componer Y lo voy a dejar bien Esto puede estar Metido en una pared Voy a poner Aquí Aquí A ver Hacia acá Hacia acá Hacia acá Ok Podríamos poner Una arriba también A ver Uno aquí Otro por aquí Otro por aquí Y le damos aquí Y le damos aquí Bueno Aquí podemos poner Slap No Deberíamos Aquí Aquí debemos poner Glass No Glass Glass o Slap Porque esto no va a abrir Si no abre Este sí Ok Si esto no va a abrir Aquí lo que podemos poner Son Slap O Glass Se puede poner Glass Para que Para que Esto Pase No 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 Tengo Glass Aquí Podríamos poner Glass Aquí Ponemos Glass Aquí Y ponemos Glass Acá Ya Ahora Esto por aquí Suponiendo Suponiendo de que Esto es el sistema de aquí Esto lo podemos meter en la pared Aquí directamente En la pared Adentro de esto Lo metemos dentro de la pared Y ya lo tendríamos Entonces ¿Qué sucede con todo esto? Voy a hacer algo No tengo un chest por aquí Un chest que esté vacío Acá Este chest está vacío Voy a Voy a A meter todas las cosas Que ando en el inventario Para no Todo lo Estoy metiendo en el inventario Voy a sacar mi pico Solamente para romper esto Que no me guste Este desorden Que veo aquí Ok Ahí está Y metemos esto aquí Y esto por aquí Ok Ok Ya no hay nada por aquí No hay nada por acá Aquí podemos poner Entrada Y aquí salida Ok A ver Tengo unos carteles por aquí ¿No? A ver Un cartelito por aquí Si tengo los Dos cartelitos Vamos a ocupar Los ponemos aquí Y podemos poner aquí Bam Entrada Entrada Ok Ok Y ponemos acá Aquí Salida Salida Entonces ponemos Enter Y Nada más Vamos a poner aquí Una I I I mayúscula Y ponemos aquí Un Un ¿Qué? A ver Podemos poner ¿Qué? Puedo poner Una fleca De estas A ver De esta aquí No ¿Por qué me da eso? Aquí Y la otra Hacia acá No Ok ¡Ja! Y ahí Salida Y ahí Entrada Bueno Entrada no la puse bien Bien Entonces Ahorita voy a ponerme en creativo Gente Simplemente para mostrarles Como a veces Por eso es que yo Puse cheat mode Para poderme Game mode Mode Uno Simplemente Por eso me quité todas las cosas Para poderle mostrar Suponiendo que tenemos Esa cantidad de piedra Que hay Bueno Voy a llenar esto Que aquí es la salida En teoría En teoría Voy a quitar esto de aquí Voy a tratar de llenar todo esto Que se nos va a ser Súper larguísimo Pero aguante gente Para que vean Para que vean Ustedes Como es todo este funcionamiento Que no es nada Del otro mundo Pero Pero si muy efectivo Si lo tienes en la pared Pues vas a poder tener Es para un mismo ítem Si gente Ok Si queremos tener este Un mismo ítem Por si Ustedes saben De que la tierra O la piedra O la arena Suponiendo de que De que traemos Vamos a un desierto Decimos Bueno voy a romper Todo este desierto Y me voy a traer Toda esta arena Porque después La voy a ocupar Para hacer sandstone Y tiene Y hace mucho de esto Si vieron No necesitamos muchas cosas Podemos aprovechar el glitch De hacer los reales Para tener esos reales Que está facilito Y lo que necesitamos Si es iron Mucho iron Entonces Que pasa aquí gente Esto está lleno En teoría Ok Esto está lleno Entonces Pero nosotros podemos acá Venir y comenzar a meter Y como pueden ver Eso se va vaciando Lo ven que se va vaciando Ven que se va vaciando Ok Esto no importa Ustedes meten aquí Todas sus piedras Que tengan Ok Yo no lo voy a llenar Ahorita todo Solo más o menos Darles una idea Ok Y voy a tratar de Esto Ahí Ahí En teoría aquí Con esto ya Con todo esto Si ya se llenarían Todo Se llenaría un minecart ¿No? El minecart que tenemos aquí Ok Pero como en teoría Aquí tenemos Cinco minecart O sea Tenemos dos cheques De los grandes Y uno chiquito Tenemos para almacenar Ok Tenemos en teoría Dos cheques De estos grandes En teoría libre Tenemos dos de estos grandes Ahí atrás Más un chiquito Ya Entonces ¿Qué sucede gente? Esa piedra Bueno Tenemos acá Aquí vamos metiendo Todas las cosas Y lo va vaciando Y lo va metiendo En el minecart Acá Ok Ahora Si ustedes vienen Y dicen Bueno Quiero sacar piedra Y que me lo reponga Hacia acá Vean Sacamos Voy a sacar un stack Voy a sacar un stack Completo Vean Y miren Se comienza a llenar Yep 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 Miren Se comienza llenar Este tutorial Posiblemente Bueno Lo voy a estar haciendo En el canal O no sé si ya lo habré hecho Para este video Pues tal vez lo suba Antes de este video Lo haga antes de subir Este video Posiblemente lo suba Para que Ustedes lo puedan hacer Y después me digan Ah El tutorial Que acabas de grabar Vean Y ya se llenó esto Y esto siempre se va a mantener lleno Y aquí Ok Esto Esto lo va Siempre seguir almacenando Acá En los cinco chests Que en teoría tenemos aquí Y nos vamos a ocupar mucho espacio Aquí hay cinco chests Gente Entendría que hay cinco chests De los pequeños ¿No? Y eso sería gente Eso sería todo 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 Entonces ¿Y para qué los cueros? ¿Por qué me traje tanto cuero? ¿Por qué tanto cuero? Porque El cuero Que tenemos aquí No Ah bueno El cuero está aquí El que me traje ahorita Me traje tres Más el cuero que tenemos aquí Para el próximo episodio Cuarenta y tres Vamos a hacernos Vamos a hacernos Los A ver ¿Cómo se llaman estos gente? A ver si 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 está por aquí Si está por aquí Si está por aquí Estos Los item frame Aunque está Lo estoy agarrando creativo Pero Pero Esto me lo voy a quitar Lógico Para poner aquí Ok Ponemos aquí Y ponemos una piedra A ver Lo quitaría aquí Y aquí Boom No A ver Aquí Ponemos una piedra Piedra Ja Acá Este Yep Y esto también Incluso se podría poner aquí ¿No? A ver Esto lo podríamos poner aquí Allá Ya, ya, ya A ver Ponemos aquí Ja Tenemos piedra ¿Ves? Vean gente Vean Y aquí Tenemos piedra también Yep Esa manera Por eso Me trae el cuero Para hacerme Todos los item frame Y para el próximo episodio De ser agente Porque ya Con este tutorialito Que hicimos aquí Pues creo que ya Nos llevamos Un buen tiempo Así de que Si les gustó este episodio Como siempre Están bien guay Los episodios De simplemente Minecraft Como yo sé Que les están gustando A ustedes Igual a mí Me gusta muchísimo Esta serie La estoy Disfrutando muchísimo Aprendiendo muchísimo También por sus comentarios Es importante gente Que dejen su comentario Y que Y que me apoyen Pues ahí Comentando Diciéndome Que sería mejor Si lo haces De esta manera Pues sería mejor Y ya Ok Entonces así de que Dejen su like Gente Se les agradece un montón Compártanlo con sus amigos En Facebook En Twitter Onde sea Y pues Nos vemos en el siguiente episodio Gente De simplemente Minecraft Gente Bye bye a todos